El juicio final del conductor ebrio e intoxicado, que provocó un accidente vehicular en marzo y en el que murieron dos hermanitas en San Nicolás, se llevará a cabo hasta el próximo año. Miguel Ángel Valderas, asesor jurídico de la familia Lugo, informó que este miércoles se realizó la audiencia intermedia con el señalamiento de 40 pruebas, como parte del proceso penal que enfrenta Irving Gustavo de 28 años, quien compareció en videoconferencia desde el Cerezo de Apodaca. Entre las evidencias que tiene la Fiscalía y la Defensa, que se pretenden desahogar en el juicio, se encuentran testimonios, informe del accidente vehicular y pruebas periciales en química, medicina y tránsito terrestre, las cuales se desahogarán en el juicio. Los medios que anunciamos son documentales, testimoniales, vamos a llevar a los peritos, recordemos que él fue detenido en un delito flagrante, es decir, que lo detuvió en el momento de cometer el ilícito y emprendió una huida. Hay pruebas científicas como la de la extracción de fluidos, en el cual pues emerge, como ya emergió, contenido de cocaína, marihuana y alcohol. El abogado explicó que con los medios de prueba, el conductor será enjuiciado por los delitos de homicidio, daño a propiedad ajena y lesiones culposas agravados, tras el accidente que se registró la madrugada del 22 de marzo de este año sobre la avenida Rómulo Garza. La autoridad reveló que Irving conducía bajo los influjos de la droga y el alcohol e impactó su automóvil Mazda 3 contra la parte trasera del vehículo compacto en el que viajaba la familia Lugo. Isabela, de un año, y Regina, de cuatro, iban recostadas en el asiento trasero y murieron en el lugar, mientras que Mariana Jazmín Lugo Ortiz, de 27 años, madre de las niñas, resultó lesionada. Recordemos que esto nos debe de servir para una experiencia, para que esto no se vuelva a repetir, porque son dos niñas, dos angelitos de un año y medio y de cuatro años quienes perdieron la vida en un mismo evento y creo que es algo desolador para toda la sociedad. Debemos de concientizarnos y que esto haga eco en la sociedad para poder evitar que catástrofes como la que sucedió vuelva a pasar. Mientras se define el juicio, Irving continuará en prisión. Telediario Maite Villasana.